Hola, hoy te voy a contar un enigma que desconoces. Mirá, hablamos de los grandes tesoros que aún hoy están en el fondo de los océanos, hundido junto a los galeones españoles. Pero pará, acompáñame que te cuento qué sucedió con toda esa fortuna tirada al mar y por qué se hundieron. Mi nombre es Gastón y esto es Punto de Historia. Víctimas de ataques o temporales, cientos de galeones españoles que atravesaban el Atlántico se hundieron con su carga de oro y plata que todavía reposa en el fondo del mar. A principios del verano del año 1502, una gran flota dejaba la capital de la isla La Española con dirección a Castilla. La mandaba Antonio de Torres, un veterano de los viajes colombinos y la componían 28 embarcaciones cargadas de riquezas. Cristóbal Colón, que aunque había sido desposeído de la gobernación de las Indias, se hallaba en la isla durante la realización de su cuarto viaje. Aprovechando su ya larga experiencia en aquellas aguas, se dio cuenta de que se acercaba un temible huracán y dio aviso inmediatamente al gobernador Obando, pero no fue escuchado. El temporal alcanzó a las embarcaciones en el Canal de la Mona, entre La Española y Puerto Rico. Fue el primer gran desastre de las navegaciones de la carrera de Indias. Solo tres o cuatro barcos se salvaron y con las otras dos docenas de buques desaparecidos, se hundieron tesoros de valor incalculables. Como una gran pepita de oro que debía pesar entre 15 y 20 kilos. Aunque usualmente se habla de los galeones de la carrera de las Indias, esto eran tan solo unos pocos cientos entre los varios miles de buques diferentes. Había entre ellos naos, carabelas, pinazas, sabras, balleneras, burcas y un montón más que navegaban por aquellas rutas. Su importancia radicaba en que eran los más fuertes, seguros y mejores protegidos, por lo que el rey enviaba siempre la plata de su propiedad en los galeones, que servían de escolta a las flotas y a los comerciantes particulares. Los pasajeros también preferían confiar sus haciendas y vidas a estos buques. Y siempre que podían se embarcaban en naves de la armada, que en muchas ocasiones eran en realidad galeones alquilados a algún adinerado armador. Por eso precisamente cuando un galeón se hundía, había que sospechar que llevaba a bordo un rico cargamento, el cual incluía no solo lo que contenía el registro oficial, sino también lo que se transportaba de contrabando. De aquí que los descubrimientos más espectaculares y lucrativos realizados por los cazadores de tesoros hundidos tengan que ver con galeones. Y que por extensión la gran mayoría de las embarcaciones rescatadas de la carrera de indias acaben denominándose galeones. Contra una gran tempestad no había manera de protegerse por mucha artillería que hubiese a bordo. Y navegar en convoy solo servía para que a veces se hundieran flotas completas. El problema estaba en que la situación de las zonas productoras de plata y oro, la principal mercancía que se lleva de regreso a Europa, obligaba a recorrer en el viaje de vuelta el mar Caribe, el Golfo de México, el Canal de las Bahamas y el temible Triángulo de las Bermudas. En estas zonas, a finales de verano y a principios de otoño, los temibles huracanes se forman ahí. Y los españoles aprendieron muy pronto a temerles. Las autoridades americanas conocían más o menos el ritmo en que se producían estos desastres naturales. Pero a veces las flotas se retrasaban y eso podía pagar muy caro. Pero otro factor de riesgo para las naves también lo constituían las negligencias, corruptelas e incompetencias de la tripulación. Admirantes que habían comprado su cargo y no sabían mucho, pilotos poco instruidos o naves mal lastradas o con la carga deficientemente esquivada podían hacer desaparecer un galeón. Y a todos los que viajaban en él. Pero para no te vayas que sobre el final te cuento qué sucedió con los aristócratas durante su viaje por el Atlántico y el hundimiento del galeón. Entre los centenares de naufragios que produjo la carrera de indias se hicieron famosas aquellas en los que se vieron envueltas flotas completas o un gran número de los buques que la componían. El primero de esos accidentes masivos fue la flota de 28 navíos perdida casi totalmente en el canal de la Mona en el año 1502. Y tal vez el último fue el de la desgraciada flota de Nueva España que comandó el general Juan de Uvilla. Y que en el año 1715 naufragó casi al completo en los callos de su herida. De un total de 11 buques solo se salvó uno. Los restantes embarcaron o se hundieron. Ahí murieron el general y un millar de hombres a la vez que decenas de millones de pesos acabaron en el fondo del mundo. Otros galeones naufragados también han alcanzado celebridad y gracias a las empresas de rescates de los cazatesoros. Por ejemplo, hoy son mundialmente conocidos los galeones Nuestra Señora de Atocha y Santa Margarita. Ambos pertenecientes a la flota del Marqués de Cadereyta que se hundieron en los callos del Marqués en el año 1622 y fueron rescatados por el equipo de Mel Fischer entre 1969 y 1985 el cual se sigue considerando como el más espectacular de los tesoros recobrados de la carrera de Indies. Otro naufragio famoso por los tesoros descubiertos fue el Galeón Nuestra Señora de las Maravillas perteneciente a la flota de Don Matías de Orellana que en 1656 se hundió en los mimbres, en las Bahamas y lanzó a la fama a su rescatador, el cazatesoros Robert Marx. Otros galeones, sin embargo, permanecen guardando celosamente sus riquezas en el fondo de los océanos y precisamente por eso están muy presentes en la imaginación de sus frustrados rescatadores. Un naufragio no solo puede enseñarnos cosas a través de los objetos rescatados. Los archivos españoles y en especial el Archivo General de Indias en Sevilla poseen miles y miles de páginas escritas sobre los pormenores de los principales desastres marítimos ocurridos en la carrera de Indias. Así, por ejemplo, sabemos que en el Galeón Nuestra Señora del Funcal hundido, como hemos dicho, en 1631 viajaba un importante grupo de aristócratas a altos cargos militares y caballeros. Mira, cuando hubo que luchar por salvar la vida estos nobles desistieron de realizar el esfuerzo de seguir tirando de los cabos y las poleas para desatar la barca que podía posiblemente salvarlos. Ante la resistencia que oponía esta situación prefirieron no malgastar sus últimos momentos de vida sudando como mozos de cuerda y decidieron retirarse a sus camarotes a morir honorablemente rezando como caballeros. Pero los simples marineros que valoraron su vida por encima de las convenciones sociales siguieron intentándolo y al final, ¿qué consiguieron? Llegar a salvo a la copa. Y si llegaste hasta acá, dejame decirte que muchas gracias por mirar nuestros videos y te invitamos a suscribirte a nuestro canal Punto de Historia. Mirá, es totalmente gratuito. Solamente tenés que hacer un clic ahí en el botoncito de suscripción, activás la campanita y te avisa cada vez que nosotros subimos un nuevo video al canal. Y desde ya, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!